¡Suscríbete! Dejé en vuelo por seguirte a ti, por seguir un sueño, tú me juraste, amor sincero, y como todo creí que era tu bello. Tú me juraste, amor sincero, y como todo creí que era tu bello, mala mujer, por tu presión pudo morir. Mi corazón lleno, ya ves, ahora soy feliz. ¡Jaja! 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 ¡Pumbia! ¡Echa de la! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡El sabor! Tú me juraste, amo sincero ¿Y cómo puedo creer que yo era tu sueño? ¡Sá, sá, sá! ¡Ohhh! Para la mujer, por tu traición pudo morir Mi corazón vio otra vez Ahora soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!